Bueno, empiezan a darse ya las primeras bajas en la huelga de hambre de los asamblistas de Lala Evista. Hoy, son solo imágenes, hoy los asamblistas que cumplen su séptimo día de huelga de hambre decidieron bloquear los ascensores del Poder Legislativo. Los asamblistas evistas decidieron colocar sillas en los ascensores para que los funcionarios y legisladores no puedan subir a los pisos superiores. Desde este pasado lunes también se obstaculizó el ingreso por las gradas, dificultando el ingreso al edificio legislativo. Pero aún no se puede usar, aún se puede más bien, aún se puede usar uno de los ascensores por el antiguo edificio del Poder Legislativo. Empiezan ya a evacuar a las primeras asamblistas y asamblistas que están, hombres y mujeres que están en esta huelga de hambre. Soledad Pérez, sí, son dos ya las, o los asamblistas, digamos, ¿no? Son dos los asamblistas evacuados debido ya a su delicado estado de salud. Siete días de huelga de hambre. Gladys Quispe, con lágrimas, dijo que el presidente de la Cámara de Diputados, Jérgen Mercado, es un indolente e inhumano. En el séptimo día de huelga de hambre, la diputada Soledad Pérez y el diputado Gabriel Colque fueron evacuados por personal de bomberos tras ser revisados por el equipo médico y ser diagnosticados con cuadros de deshidratación y descompensación. Al respecto, la diputada Gladys Quispe lanzó duras críticas al presidente de diputados por no atender sus pedidos. Jérgen Mercado es la peor persona nefasta, inhumana, indolente en la historia de la Cámara de Diputados. Ni en el golpe de estado me parece que se ha sufrido así en la Asamblea Legislativa. Y lamentablemente títere del Ejecutivo porque él está coartando este derecho conjuntamente los operadores de justicia a la cabeza de Iván Lima y a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora porque desde ahí se viene digitando esto. Y mentira, presidente Luis Arce Catacora, cuando usted manifiesta que la Asamblea quiere darle un golpe, cuando usted ha dado el primer golpe a esta institución, a esta Asamblea Legislativa, digitando, manejando a estas autoridades para coartar el derecho. Y hoy por hoy los ministros tienen más poder, ministros designados a dedo, ministros que tienen denuncias de hechos de corrupción, tienen más poder que estas autoridades electas por el pueblo. Bueno, pero la situación no está nada clara. Los diputados huelguistas parecen que van a tener que seguir allí o van a tener que ser evacuados. Jerjes Mercado, que es el presidente de la Cámara de Diputados, dijo que no va a convocar a una sesión plenaria mientras no existan garantías. Ahora, no se trata ya de que haya o no haya una respuesta a una consulta de unos ministerios, sino que no hay garantías. Los huelguistas han bloqueado ascensores, los huelguistas han tapeado, y por lo tanto no hay garantías para que los legisladores vayan a sesionar, y por lo tanto, mientras no levanten la huelga, no habrá sesión plenaria. El presidente de Diputados junto a los nueve jefes de bancada en conferencia de prensa manifestaron que no convocarán a sesión de la Cámara Baja mientras los huelguistas no habiliten los ingresos al legislativo y no se den las garantías para sesionar. Pero además, aclara que si hubiera sesión, no será para debatir la ley judicial mientras no existe el informe de la Comisión de Constitución. Llevan adelante esta actividad después que los mismos fracasaron en querer bloquear al país como lo amenazaron con los hermanos indígenas que resultaron perdedores en el Congreso del Alto. Qué casualidad que como no pudieron paralizar el país y perjudicar a la economía, hoy han venido a querer paralizar la Asamblea Legislativa Provinacional, a impedir que los diputados sesionen, e incluso han estado intentando que nuestros funcionarios puedan usar incluso los ascensores. Vamos a sesionar cuando estén dadas las condiciones y se garantice la integridad física de nuestros funcionarios y nuestros diputados. Por eso, yo los invito a los que están en la huelga que por favor, desistan de esas actitudes. Si quieren hacer su huelga, quédense en un solo espacio, no controlen los ascensores como lo han hecho hoy, los ingresos y todo aquello, e inclusive han metido clandestinamente a dirigentes que no tienen nada que ver con este hemiciclo, que están también en el piquete de huelga, que son justamente los que perdieron el Congreso de los hermanos campesinos en el Congreso del Alto. Bueno, pero una comisión de la Cámara de Senadores busca dialogar con el presidente de la Cámara de Diputados. Se abre la posibilidad de que los huelguistas den un cuarto intermedio para que hayan las garantías y para que se convoque de una vez por todas a una sesión plenaria. Así lo ha dado a conocer la senadora Gladys Alarcón. Hemos ofrecido tanto en la Jefatura de la Cámara de Senadores, nuestro jefe de bancada, mi persona, para ser parte de una comisión para poder entablar un diálogo con el piquete de huelga de hambre que está llevando adelante nuestros hermanos diputados en favor, en beneficio de la población boliviana, para que no se pueda coartar ese derecho constitucional de elegir a sus magistrados y a sus autoridades judiciales. En ese contexto vamos a estar en el transcurso de las horas a la espera de que puedan convocarnos y se pueda conformar esa comisión. Podamos entablar un diálogo, podamos generar también las condiciones para... Sabemos que el personal de la Cámara de Diputados está trabajando normalmente. Cuando ellos dicen que no se puede ingresar el personal, nosotros acabamos de constatar que están entrando los funcionarios. Es más, como Cámara de Senadores, nuestro horario es normal de trabajo, tanto para el Senado como los funcionarios. Y en ese contexto no hay pretexto alguno para decir que se está obstaculizando que los funcionarios ingresen y no puedan sacar una convocatoria. Pedimos que se saque la convocatoria, podemos hablar para que se genere un cuarto intermedio y de esta manera se sesione, se instale la sesión tocando dos aspectos fundamentales. Primero la ley de elecciones judiciales y luego la ley de interpelaciones que también es una prioridad. Bueno, pero hay más respecto a esta polémica. La senadora Simona Quispe dijo que la directiva de la Cámara de Diputados está compuesta por flojos. Dijo que no se entiende cómo hasta ahora no convocan a un debate, a un tratamiento y a la aprobación de la ley de convocatoria a elecciones judiciales. Aquí solamente es el capricho de los renovadores diputados por flojo, por no querer sesionar, por pasear sin diferentes departamentos. Por esa razón no más no tienen la voluntad de aprobar. Cuando esta ley es de prioridad nacional y la constitución política del Estado nos obliga a que nosotros debemos de cumplir con la constitución política del Estado y el reglamento también de diputados. Entonces solamente aquí es el capricho, ¿no? El capricho de no llevar adelante las elecciones judiciales porque con los actores judiciales los diputados renovadores tienen bien amarrado pues porque no quieren que haya nuevas autoridades. Pero la población, la base en su totalidad está pidiendo pues que haya cambio de justicia. Realmente, claro, tampoco con estas elecciones vamos a cambiar. Pero al estar los seis años ya han sido pues demasiado mañudos que vemos totalmente la justicia. Al quien tiene plata tiene la libertad. Pero al quien es libre tiene la culpabilidad. Así que plata no más manda por ahí. Entonces tenemos que cumplir nosotros más allá de aquello con la constitución política del Estado que es nuestras atribuciones y competencias. Pero el diputado del MAS, Pacífico Choque, diputado del MAS, dijo que a nombre de los huelguistas que responden a la línea Evista se ha enviado, dijo una carta al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, para que instruya al presidente de la Cámara de Diputados convocar de inmediato una sesión plenaria. Lo que nos queda ahora, conforme a nuestra constitución política del Estado, es en el presente caso acudir ante el presidente de la Asamblea Plurinacional, en el presente caso al vicepresidente David Choquehuanca, a fin de que esta autoridad, en su calidad de presidente de la Asamblea Plurinacional, pueda convocar y exhortar al presidente de la Cámara de Diputados, Jerez Mercado, que pueda convocar una sesión plenaria y de manera urgente y con dispensación de trámite resolver el proyecto de ley transitoria para las elecciones judiciales. Nos vamos a, en este momento, trasladar a la ventanilla única de vicepresidencia para que pueda también, en el hipotético caso, en el transcurso ya, de manera urgente en el día, respondernos. Pero queremos dirigirnos al pueblo boliviano. Primero fueron los murales. Y ahora, sucede que don Iván Arias, como dicen por acá en el occidente, está, está Kencha, ¿no? Todo le sale mal. Puso los murales para la selección argentina, y bueno, fíjese ahora, semejante barbaridad que se mandó un boliviano, autoría electa, y claro, él seguramente no ha hecho el diseño, pero alguien tiene que aprobarlo, ¿no? Es decir, es una institución del Estado, es la alcaldía de la ciudad de La Paz. Vamos Bolivia, Bolivia gana, dice. Bueno, y la bandera para el gobierno autónomo municipal de La Paz es verde, amarillo y rojo. Fíjese usted, ¿no? Una tras otra. Se juega donde se vive, dice. No sé dónde será esa bandera. La alcaldía paseña publica apoyo a la selección con colores de Bolivia al revés. Verde, amarillo y rojo. Una barbaridad que no duró ni, creo que duró cinco minutos en las redes sociales, y claro, estallaron los comentarios, las críticas y los cuestionamientos, así que tuvieron que borrar la publicación desde la cuenta oficial del gobierno autónomo municipal de La Paz. Esta publicación para el concejal Javier Escalier refleja que la alcaldía está patas para arriba. La alcaldía está al revés, dijo. No tiene gestión, no hay organización, dijo el concejal, y señala que la persona responsable de este hecho tendría que ser procesada y destituida. Vamos a solicitar un informe pormenorizado. ¿Qué está pasando en la alcaldía? ¿Está al revés? ¿Está de cabeza? ¿Por qué ha colocado el día de hoy la bandera de Bolivia al revés? El concejal del Movimiento Socialismo lamentó que la alcaldía esté de cabeza luego de conocer un diseño que se hizo en la unidad de comunicación del municipio donde se mostraba la bandera boliviana al revés. Aseguró que se fiscalizará no solo ese diseño, sino los banners con el recibimiento a la selección argentina cuestionada la pasada jornada. El día de hoy se ha mandado otra de campeonato. El alcalde municipal a través de sus páginas en las redes sociales, en el Facebook, ha volteado la bandera de Bolivia, verde, amarillo y rojo, y eso tampoco podemos tolerar. Los concejales del MAS y PSP tenemos todo el derecho, así como otros concejales, de fiscalizar. Esto para nada, el emplazamiento de murales, el emplazamiento de banners en la ciudad de La Paz, exaltando al equipo contrario, no puede pasar desapercibido y nosotros vamos a fiscalizar y vamos a llegar a las últimas consecuencias. ¿Qué está pasando con el alcalde? Parece que no tiene orientador, no tiene asesores. Bueno, ya ha dado un paso atrás el alcalde, ha revertido los actos en conmemoración a la llegada de los jugadores argentinos. Nosotros hemos lamentado. ¿Qué dice la concejal de la agrupación política de don Iván Arias? Y el Camari dijo que la alcaldía pasó de cometer un error, dijo, a cometer un horror al haber publicado este arte en apoyo a la selección boliviana con los colores de la bandera boliviana patas para arriba. Bueno, yo creo que, digamos, es de conocimiento de todos que también muchos cargos en el gobierno municipal no tienen el currículum adecuado. Entonces, motivo por el cual pueden cometerse este tipo de errores que ya dejan de ser errores y pasan a ser horrores. La concejal por el bien común se manifestó de esta forma con relación a la equivocación de la unidad de comunicación de la alcaldía de La Paz al publicar una bandera boliviana de forma al revés. Cuestionó que no existan los profesionales correspondientes y necesarios para esta instancia. Siguiendo con lo que he mencionado el día de hoy, aparentemente la dirección de comunicación está haciendo un muy mal trabajo. Están tomando decisiones con muy poco criterio y tanto así que me ponen la bandera de Bolivia al revés. Asimismo informó que se realizan todas las acciones de fiscalización para ver en qué quedó el colocado de banners en recibimiento de la selección argentina. Estoy pidiendo para cada uno de los emplazamientos de gigantografías carta de solicitud de la unidad solicitante, informe técnico, licencia de publicidad en caso de ser privado, aprobación del arte, resolución administrativa, ruta crítica cursada y otros documentos que establezcan y justifican el beneficio a favor del municipio de La Paz. Cabe mencionar que la gigantografía del puente Ferroveni estaba en infracción, puesto que ha sido emplazada perpendicular a la autopista, lo cual no está permitido por normativa. ¿Qué dice el alcalde de La Paz, don Iván Arias? Dijo que lo sucedido con este arte es un desatino, dijo. Va a tomar acciones contra los responsables de este arte publicado en la página oficial del Gobierno Municipal de La Paz. El alcalde de La Paz manifestó desconocer el incidente del diseño de la bandera boliviana de forma al revés a través de las redes sociales de la Alcaldía Municipal Paseña. Sostuvo que es una equivocación de los servidores públicos y que se indagará el mismo. No, no he visto, no he visto. Ser sincero, yo estoy, antes de venir al acto de premiación he estado haciendo inspección a todo el, ¿cómo se llama?, a todo el operativo que hemos hecho junto con la FIFA, con la federación, desplazando más de 200 funcionarios. Entonces no he visto, pero voy a tomar en cuenta. Yo acabo de entrar, ya me han dicho eso y no he visto que haya habido, que esté, está el rojo, amarillo y verde. Claro, vamos a hacer la averiguación, no puede ser, es un desatino, pero no, 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 yo he estado muy preocupado desde muy tempranas horas de la mañana apoyando el operativo que estamos haciendo para garantizar que el partido esté seguro, de que no haya bebidas alcohólicas, de que no se vendan, no se expenda comidas en mal estado, que se respeten los anillos de seguridad. Entonces he estado en eso desde muy temprano. Yo estoy trabajando por la ciudad y porque La Paz no pierda su capital, su calidad de sede de partidos del mundial. Bueno, vamos a cambiar la información. Hablamos siempre de fútbol porque la Copa Evo tendrá que pagar impuestos, tendrá que generar tributos, así como lo hace cualquier otro partido o torneo de fútbol. Lo ha dicho el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, quien además ha dado a conocer que dirigentes de Villa Tunaria amenazaron a 20 funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales que verificaron que por segundo año consecutivo la Copa Evo se burla de impuestos nacionales y no genera tributos. El día de ayer ha comenzado también otro campeonato amistoso con el nombre de Copa Evo. El día de ayer han estado funcionarios de impuestos nacionales y se ha verificado que han estado vendiendo entradas para ver los partidos o el partido que ayer se dio justamente en el trópico en el estadio de Villa Tunari. Los costos estaban entre 10 bolivianos, 15 bolivianos y 30 bolivianos. Y esta información se ha confirmado precisamente a partir de la presencia de servidores públicos y ahora lo que corresponde es que en este caso la gerencia de Cochabamba emita un informe y proceda a hacer la fiscalización correspondiente y por supuesto el monto de cuánto deben de pagar por impuestos estará justamente en un documento que se conoce con el nombre de vista de cargo que por supuesto va a ser notificado a los organizadores y con el debido proceso podrán presentar por supuesto los descargos que serán valorados por la administración tributaria y a partir de ello emitir otro acto que se conoce con el nombre de resolución determinativa, Junior. En este caso los responsables no entregan o nos emiten información a la administración tributaria para poder concluir un proceso de fiscalización y establecer el monto que deben de pagar por impuestos. En este caso lo que va a hacer la administración tributaria es pues de oficio establecer un impuesto a pagar sobre base presunta. Como no tenemos la información el detalle de cuántas entraditas vendieron o entradas vendieron para ingresar a los partidos vamos a hacer una estimación en función justamente a la información que hemos logrado decabar y particularmente este control que estamos realizando en este segundo campeonato amistoso como lo señalan de la Copa Evo sirve pues como un insumo para impuestos nacionales y poder determinar los reparos que deberán de pagar por esta Copa Evo que es de esta gestión y también de la gestión dos mil veintidós entonces ya de ayer Junior en el trópico en Villa Tunari estaban más de veinte funcionarios de impuestos nacionales que estaban en las puertas de acceso al estadio en este caso luego de un cierto tiempo aparecieron dirigentes y prácticamente pidieron que los servidores públicos se retirasen de los de ese lugar ¿no? y inclusive han señalado que no se responsabilizan si es que ocurriese algo con los funcionarios de impuestos nacionales ante esa información yo instruí justamente al responsable que estaba allá en Villa Tunari a que para evitar cualquier situación se retiren de lugar ¿no? precisamente para también cuidar la integridad de los servidores públicos de impuestos nacionales Don Mario ¿se tiene identificado al responsable al organizador de la Copa Evo? En una de las conferencias el expresidente precisamente señalaba como responsable al secretario de deportes de las seis federaciones y hecha la indagación justamente existe la asociación regional de deportes del trópico de Cochabamba y entendemos que es esa organización deportiva la organizadora en este caso de la Copa Evo y su dirigente principal es el señor Florencio Vallejos por tanto ya Impuestos Nacionales ya tiene identificado a la persona que va a notificar todos los actos administrativos de aquí para adelante Bueno se dan algunas repercusiones respecto a esta denuncia que ha hecho el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales Hugo Valverde dijo que la posición de impuestos es tardía dijo pero se cumplirá con la ley y se va a pagar las cuentas y la asambleísta departamental desmintió que se estaría tratando de cerrar la Copa Evo indicó que Impuestos Nacionales recién está haciendo su trabajo pero que no puede perjudicar el desarrollo de la actividad productiva así mismo señaló que van a cumplir la ley y que van a pagar los tributos nosotros conocemos a través del director nacional de Impuestos de que van a notificar al secretario de Deporte de la Asociación Regional del Trópico de Cochabamba entonces un tal Vallejo queremos desvirtuar y queremos aclarar también en la opinión pública de que se estaría clausurando o cerrando la Copa Evo que está en pleno desarrollo con la Sub-17 y el año pasado ya también tuvo su primera etapa entonces sabemos que todos los bolivianos debimos cumplir con el tema de responsabilidades con impuestos y con cualquier institución del Estado entonces nos parece que Impuestos se durmió un poquito recién están haciendo su trabajo pero que no puede alterar ni puede perjudicar al desarrollo de la actividad deportiva en Bolivia más que en cualquier parte del mundo se requiere esta actividad tan importante de cazar nuevos talentos de recursos humanos que tienen que entrar en competitividad y me parece que lo que está haciendo la Asociación Regional del Trópico que es muy nueva por cierto tiene que cumplir también con ciertos procedimientos en la normativa en cualquier municipio del país se cobran entradas en cualquier coliseo y el tema de impuestos pues las grandes instituciones y grandes centros de espectáculos probablemente están acorde a la normativa entonces falta socializar y repito ni el Trópico ni ninguna otra región debe evadir debe cumplir con el tema de los impuestos nos parece bien la actuación del Director Nacional de Impuestos aunque un poco tardía pero hay que cumplir hay que cumplir la cabalidad y considero que nadie debe hacer renuente también a esta posición institucional se debe cumplir con la ley se debe cancelar todas las cuentas habidas y por haber y debe ganar el deporte dejamos de lado la Copa Evo y hablamos de un comunicado que ha emitido en las últimas horas la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico quien le ha respondido a las declaraciones de Evo Morales que dice la Felsen desmiente Evo Morales y dice que sus declaraciones carecen de credibilidad comunicado la opinión pública la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico se ve en la obligación de emitir este comunicado oficial para desmentir categóricamente las recientes declaraciones vertidas por el señor Evo Morales expresidente de Bolivia donde señala que los operativos realizados en el Trópico de Cochabamba serían montados y que no existe secuestro de cocaína ni personas detenidas asimismo la falsa afirmación de que los mismos miembros de UMOPAR le habrían informado sobre el montaje de varias pozas para desprestigiar al Trópico de Cochabamba ante dichas acusaciones dice el comunicado informar de forma transparente que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico como unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico durante la presente gestión en el municipio de Villa Tunari provincia de Chapar del departamento de Cochabamba realizó la destrucción e incineración de decenas de laboratorios de cocaína y centenares de fábricas de pasta base de cocaína la destrucción de pistas clandestinas la aprehensión de personas vinculadas a este ilícito el secuestro de aeronaves y sustancias controladas toda interdicción al narcotráfico realizada en el marco de la normativa legal y vigente bajo la dirección funcional del Ministerio Público asimismo los actos de incineración y destrucción de laboratorios de producción de cocaína son realizados en presencia del Ministerio Público y Medios de Comunicación quienes evidencian físicamente la existencia y la data de las factorías por lo tanto toda la falaz declaración del expresidente Evo Morales carece de credibilidad todos los operativos que llevamos a cabo en el trópico de Cochabamba y en otras regiones del país tienen como único objetivo combatir el tráfico de drogas y desmantelar los laboratorios de cocaína nuestra labor esencial es proteger la seguridad y el bidestrar de todos los ciudadanos los laboratorios de cocaína que encontramos en el municipio de Villatunari representan una amenaza significativa a la salud pública y a la seguridad de nuestro país la FECN reafirma su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y continuará realizando operativos de manera transparente y conforme a la ley necesitamos a todas las personas a colaborar con nuestras autoridades y a no difundir información falsa que pueda socavar nuestros esfuerzos en esta importante tarea La Paz 11 de septiembre del 2023 Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tres horas con treinta minutos Bolivia sale en cualquier momento pantalla compartida por favor eso parece grabación sale en cualquier momento ya del hotel Casa Grande donde se encuentra a esta hora de la tarde rum